que tal amigos de youtube yo soy Lex bueno como pueden ver mi ipod restaurado para enseñarles como hackearlo con el zip phone 3.0 y pueden ver que mi ipod viene de fabrica como lo compre con la version 1.1.4 bien lo primero que deben hacer es irse a lo que es internet a safari o internet explorer o safari o firefast una de esas tres y van a poner www.zipphone.org 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 esperemos a que la página cargue bien y aquí les va a enviar zipphone ok le dan aquí en click here to download zipphone y los va a enviar a otra página donde les va a decir si lo quieren para mac o para windows le dan en la en el sistema operativo que tengan bien una vez esto hecho hecho esto perdón se van a zipphone se van a zipphone en caso de mac le va a decir una advertencia le dan abrir ok ya la abrio aquí esta zipphone 3.0 con el zorro bien te viene dos ventanitas que dice one click action si otro que dice advance se van a advance en el caso del ipod touch le dan jelibreq iphone o ipod o i touch en caso de iphone nomas se van aquí a one click actions y le dan unlock jelibreq and activate ok en este este es el caso del ipod touch y se van a jelibreq en advance y en one click actions le dan en iphone ipod touch jelibreq bien verán que dice searching for ipod Entering Recovery Mode Los códigos del iPod Ahí esta Dice Installing Base Apps Va a tardar un poquito Si se trae un poco mas, no se preocupen Ya esta, ya acabo Reinicio Bien, ahi esta El iPod Ya ha librackeado Le dan en Desbloquear Y BOOM Ya tienen dos nuevos iconos La Z, que es la pagina de internet Le dan click ahí Y los voy a enviar a la pagina de ZipFone Y la otra Que es el Installer Permítame un poquito Permítame un poquito Ok, ya esta Ya esta, perfecto Se van a su Installer Y le van a dar No, va a decir Refreshing Sources Le dan en Donate Later Se van Install Se van Install O Packages Esta Vamos a probar un juego Que les parece Un juego Ok Games Si les parece Domino Install Install Ok, ok Permítame tantito Permítame tantito Bueno, ese es el Básicamente el Installer Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Hasta la próxima